El primer incidente se presentó en el sector del Volcán el día domingo 17 de diciembre. Allí resultaron involucrados una motocicleta y un vehículo particular, aunque el impacto fue bastante fuerte, solo hubo lesionados. En otro hecho, un vehículo particular se salió de la vía y terminó en un cultivo de aguacate, en la vía Urraoca y Cedo, sector Vereda Guapantal y El Chuscal. El automotor terminó volcado a varios metros de la carretera. En zona urbana, una motociclista que venía por la carrera 32, sector La Canoa, colisionó con un vehículo particular que ingresaba desde la carrera 33, vía la variante por la calle 31. La mujer que venía conduciendo la motocicleta terminó en el suelo con algunas contusiones. También en la vía de acceso a Jaipera por la quebradita se presentó otro incidente. Los reportes, por fortuna, no hablan de víctimas fatales, pero sí de graves lesiones en algunos casos. En la vía Urrao-Betulia se acaba de señalizar, sin embargo, continúan los incidentes. Por esclarecer estasis, se presentaron acciones irresponsables que pudieron haber desencadenado en los múltiples accidentes que ocurrieron apenas en dos días. ¡Gracias! ¡Gracias!